¡Hola, mi lequitos! ¿Cómo están? Espero que estén bien y bienvenidos a otro video de Hey It Tiza. El día de hoy les voy a estar dando otra reseña de una película pasada en un libro. Ustedes saben que me encantan las películas, también me encantan los libros y me encantan las películas pasadas en libros. Ya he hecho dos videos como este. Si te interesa voy a dejar un playlist en la cajita de descripción con los otros dos videos que he hecho de este mismo tipo. Podemos disfrutar, ¿verdad? Si quieres ver más de estos videos porque a mí me encantan las películas pasadas en libros porque especialmente es un libro que yo he leído. Entonces, el día de hoy, pero me voy a escoger el libro porque la situación le impone, vamos a estar hablando de la película basada en el libro de Cipotes de Ramón Amaya Amador. Esta es una joyita hondureña, mire, todo hondureño de una manera u otra ha leído este libro. O sea, Ramón Amaya Amador es uno de los escritores más grandes de mi país, ¿verdad? Y bueno, al lado de Lucila Gameno de Medina, que fueron las primeras escritoras hondureñas, mujer pues, hondureña. Eso es algo como un orgullo. Entonces, poder tener estos libros, o sea, tener estos libros para mí es súper importante porque tengo tres de sus libros, me faltan dos más para cumplir mi mini colección de sus libros. Pero esto es una de mis favoritas y cuando escuché que aquí en Honduras iban a sacar su película, yo tenía que verlo. Y esta película salió ya por el 2016, 2017, por ahí, no me acuerdo, es irrelevante en este momento. Pero salió como en ese tiempo, pero yo no quise ver la película porque quería leer el libro. Bueno, lo que hice primero fue comprar el libro, lo leí para estar 100% segura de lo que estaba como al día con el libro. Y después ver la película, eso fue lo que hice. Leí el libro, lo leí y ahora me senté a ver la película. Tengo mucho que decir el día de hoy, tengo mis apuntes en mi cuadernito y estamos listos para empezar. Pero antes, ¿por qué no estás suscrito? Si tú quieres ser parte, está la escuela de familias donde estés tu molequitos, ya sé si le quita prefería. Vamos a suscríbete. Tocame la camita para que tú te avise que me voy a recibir mi siguiente video. Y si quieres conocerme por YouTube, lo que estás haciendo en mi día a día, qué verga, estoy publicando en mis redes sociales, qué sé yo. En la cajita de descripción están todas mis redes sociales si quieres conocerme por este marido. Ahora sí, ya dejo hablar tantas bajas, vamos a empezar. Mire, yo soy una de las fans más grandes, Ramón, más llamador que existe. He leído este libro unas cuatro veces. Tengo Jancita Peralta que le he leído como dos, tres veces. Los brujos de la Matepeque que también lo he leído dos veces. Prisión Verde lo leí una vez. Biografía de un machete que es uno de mis libros favoritos de ese hombre. Solo tuve la proteína de leerlo una vez. Y eso que ese libro no lo puedo conseguir porque literalmente no lo he podido. Encontrar en ninguna librería hondureña. Pero yo soy muy fan de este hombre. Admiro sus mensajes. Admiro las cosas que él quiere representar. Los problemas sociales que estaban pasando en esa época. Sobre todo su libro tiene como un mensaje social. O mostrar las injusticias que pasaban a la gente. Que eran humildes, inalfabetas en esa época. Vamos a darle un pequeño backstory de hipótesis para que ustedes puedan entender. La película, ¿no? Esto se trata de Katika y Folofo Cueto. Dos niños que desde muy temprana tuvieron que trabajar. Porque su padre murió de un ataque, un accidente de construcción. Y su madre que fue una mujer muy trabajadora. Y todo se terminó cayendo en cama porque tenía cáncer de estómago. Todos estos niños tenían que trabajar de muy temprano. Katika tiene 13 yendo a 14 años. Y Folofo tiene 10 yendo a 11 años. Folofo es una luz de zapatos. Y Katika vende tortillas. Y estos niños, por desgracia, su mamá terminó muriendo de esta enfermedad. Y ellos tienen que enfrentar la vida solo, sin padres. Y te estoman con un montón de adversidades. Y es una historia que te toca a tu corazón. Y te hace sentir muy agradecido con las cosas que tienes. Te estás agradecido con la educación que recibiste. Por la ropa que tienes. Por los pequeños lujos que puedes obtener. Porque estos niños no tenían nada. Literalmente fueron botados de la pequeña choza miserable donde vivían. Tuvieron que pasar por todo tipo de abusos. Todo tipo de injusticias. Todo tipo de situaciones que ningún niño a su edad debía de ver. Y realmente me hizo sentir tan triste. Pero al final, vienen como una pequeña luz al final del túnel. Folofo viene a trabajar como un ayudante de chofer. Que eso le trae muchas oportunidades. También crece mucho y se vuelve un poco más sabio. Conoce primera vez el amor. Katika que estaba trabajando en una casa. Bueno, prácticamente trabajando por la comida y por la estadía. Ella estaba trabajando allí. Pero por cosas de la vida la terminan botando. Y ella prácticamente regresa a vivir. Porque ellos, los niños, quedaron en la calle. Y después unos vecinos. Ellos tuvieron arriba para el Tingo el Tango. Pero unos vecinos que ven al lado de ellos. Lo terminaron recogiendo que es la familia Pinos. Que es compuesto por Rosario, Don Roque, Lucero y Filipito. Que son sus vecinos de al lado. Y ellos terminan agarrando a los niños. O sea, como sea, ellos los ayudan a salir adelante. Realmente el libro termina muy abierto. Lo último que hice es mañana, fin mañana. Así termina. Realmente no dice qué pasa con cada uno de los personajes. No tiene un epílogo. O sea, no sabe nada. Así termina todos los libros de Ramón de Amado Amador. Terminan con abierto puesto. Realmente la historia es muy conmovedora. Es muy chistosa. Es muy hondureña. Y realmente toca cosas que hasta el día de hoy se pueden ver. Hay muchas de estas cosas que esto fue basado entre los años 40 y 50. Por ahí he pasado en esta época. Pero se ve muchas injusticias que hasta el día de hoy, 2020, todavía está pasando en el mundo. Realmente es un libro que no importa si lo leíste en esa época o lo lees ahora. Todavía te puedes sentir identificado porque hay cosas que todavía están pasando en el mundo. Uno no puede creer que, wow, si he pasado en esta época todavía está pasando. De que realmente no hemos avanzado mucho y no hemos podido combatir la pobreza. Compartir, combatir, ¿por qué no puedo hablar hoy? Vergas. Combatir la pobreza, combatir los niños en la calle, combatir los abusos, combatir la injusticia. Combatir todas esas cosas todavía no hemos podido. Y hoy en día tan actualizados que estamos es realmente una triste. Bueno, ya leí un pequeño backstory del libro. Esto es mi libro favorito, lo tengo en físico. Cuando yo hago reseña de libros, reseña de películas basado en libros, me siento más cómoda hablando de la película porque he leído el libro. Estoy así como un paso para arriba. ¿Me entiendes? Yo ya tenía la película, la pueden ver en YouTube. Se lo voy a dejar en la quita de sesión si los quieren ver, ¿verdad? Cuando terminé el libro, el día siguiente me puse a ver la película. Lo vi con mi novio. Yo de entrada con la película decepcionada porque yo dije, tengo un mal presentimiento que van a joder, uno de mis libros favoritos en esta película lo van a joder tan malmente. Ya de entrada con muy bajas expectativas, pero era peor que eso. Yo al primero, qué sé yo, 15 minutos ya sabía que esta película es una mierda. O sea, yo no estoy aquí para cagar encima de las producciones que aquí en Honduras no tenemos muchas películas. Tenemos unas dos o tres, con esta hace como cuatro, ¿verdad? Pero las otras que he visto, o sea, como quien paga la cuenta, que es una de mis películas hondureñas favoritas. Es chistosa, tenía muy buena calidad de cinematográfica. Era una historia hondureña. Y este libro, realmente este libro es pequeño, solo tiene 264 páginas. Yo dije yo, ok, no es como si un libro de J.R.R. Martin o Stephen King o de J.K. Rowling, que son gruesos libros. Es un libro pequeño, tiene lo suficiente y es muy detallado. Eso es lo bueno que tiene Ramón Amador, que él es muy detallado en su forma de narrar. Su prosa es muy, muy, muy sencilla. O sea, te lo describe de una manera que tú lo puedes imaginar en tu mente. Y cuando tú lo puedes imaginar en tu mente, yo considero que eres un increíble escritor. Si puedes hacer que un lector pueda imaginar la situación en su mente y realmente sentir esa situación y sentir esa impotencia que te hace sentir con este libro específico y como muchos otros de sus libros. Yo dije, ok, esta gente no tiene mucho que trabajar. Pero yo ya he entrado con muy bajas expectativas, pero me decepcioné más con empezar a ver la película. Y vamos a empezar, aquí tengo mis apuntes porque yo soy pija de olvidada, ¿verdad? Vamos a empezar con los personajes principales, ¿no? Que es Katika y Folofo Kueto, que es uno de los dos. Vamos a empezar por Folofo. Primero que nada, esta gente decide ponerle nombres alternativos. O sea, ellos pusieron en la película como si Katika y Folofo eran apodos. Porque Katika se llamaba Catalina y Folofo se llamaba Rodolfo. Yo quedo como, wait, what? En el libro nunca dijeron eso. Nunca dijeron que esos eran sus apodos y nada. Eso eran sus nombres. Eso yo no sé por qué era la necesidad de las personas que hicieron esta película, las personas que escribió el screenplay de esta película, hicieron añadir este caso porque ellos no pudieron quedarse tan auténtico en el libro. En ningún momento había, no sé si después de una entrevista o algo así, Ramón de Mamón dijo que no, que esto solamente era post. Pero en el libro que yo leí, en ningún lado en el internet dice que estos eran sus nombres. Eso porque puta lo tenían que cambiar. Yo no entiendo por qué lo tenían que cambiar. No había necesidad. Pero bueno, vamos a empezar con Folofo Cueto, que en el libro es uno de mis personajes favoritos. Es divertido, es inocente, es valiente. Tiene esa inocencia. Solo tiene 10 años, ¿verdad? Es una inocencia, pero es muy infantil. Realmente ve las cosas de una perspectiva de un niño. Pero a la vez es muy respetado con sus compañeros de trabajo. Los niños que también son pobres, que le usan zapatos en el barrio también es muy respetado. Se ve como el valiente, el mejor jugador de fútbol. Y tenía muy capacidad de ser un buen líder. O sea, la gente lo seguía, la gente le ponía atención con él, hablaba. Y eso era algo interesante del niño. Y también se miraba a su lado vulnerable y el lado protector. O sea, es un personaje muy complejo por un niño de 10 años. Por eso tanto que me gustó. Pero donde ellos lo cagaron grandemente en este libro con el personaje o el actor que escogieron que interpretara a Folofo Cueto es que el niño era demasiado grande. O sea, yo me imagino a Folofo Cueto como el niño que sale aquí, miren. Como el niño que sale aquí en este libro es como yo me imagino a Folofo Cueto. Así yo me lo imagino. No me lo imagino. El niño era demasiado alto. Se miraba por como... Ah, sí, también dijeron que tenía como 13, 14 años. Y no, solo tenía 10, 11 años en el libro. Bueno, esos detalles... Ya vamos a llegar a esa parte. Es una parte también que tiene. Pero yo no sé por qué tuvieron que cambiar esos pequeños detalles que lo hacen más auténtico al libro. Recuerda que esto es un... Dice que es basado en el libro de Ramón Amaya Amador. Basado en el libro de Ramón Amaya Amador. Yo no sé por qué. Tenían que añadir otras cosas que no eran necesarias. Como cambiarle la edad. Como cambiarle la descripción de Folofo. Realmente, como lo describieron, era un niño delgaduzo, con ropa muy desgastada y sucia, con cabello desenredado, todo desecho, sin peinar. Y realmente, un niño que realmente ha pasado por la pobreza. Este niño que escogieron, este tal actor que ni me dio para investigar su nombre, era demasiado grande. Demasiado grande. Y la ropa que escogieron para él no estaba desgastada. La ropa era como todavía pasable. Yo considero que si hubieran enfocado en esos pequeños detalles, hubiera encontrado a un niño más pequeño, en la edad que había descrito el libro, entre 10 y 11 años, con ropa... Hubieran cosido la ropa mucho más dasgada, mucho más sucio. Hubieran sentido más identificado con el personaje. Pero yo no me pude sentir identificado con el personaje porque realmente este... Yo lo veo y digo, esto no es para mí. Mi mente no es Folofo Cueto. En mi mente esto no es Folofo Cueto. Este es otro chivín que no sé por qué. Yo no sé por qué hicieron ese mal casting. No sé. Y otra cosa. En la historia lo hicieron mucho más moderno. O sea, esto es basado como en la década de los 50 o los 40, en ese año, dedicaron el libro. Es más o menos descrito en serio porque todavía no había electricidad en muchas casas y realmente todavía había... Se veía que era una época muy distinta a la que vivimos ahora. Pero aquí lo hicieron en forma más moderna y eso no tiene nada de malo. Pero siento que hubiera ayudado mucho más a sentirte más relacionado con los niños porque ya haciéndolo más moderno ya no era como lo mismo para mí. Yo lo vi. Yo no sé por qué tuvieron que modernizar la historia cuando no había necesidad de modernizarlo. Entiendo que tal vez ya no tenían como los props, los autos, las cosas de esa época. Pero realmente no era necesario. Solamente con los pequeños detalles iba a estar bien. Pero en sí, en sí, siento que Folofo Cueto no era... El actor no era la mejor representación. Yo creo que se dice algo mejor. Su actuación, muy mediocre, muy sobreactuado, muy típico niño hondureño, o sea, de la calle, que no tiene respeto. O sea, yo esperaba ver un personaje... un personaje... Yo pensaba verlo muy cerca al libro. Alguien que realmente mostrara esos... esos... la palabra que estoy buscando... Esas características tan... tan... que te enamoran de Folofo en el libro. Pero este niño era como... No, es que... Es que su actuación fue muy mal. Pero bueno, vamos ahora con... Katika Cueto, que es una de las personajes principales. Yo creo que hicieron bien fue en el casting de Katika. Siento que la muchacha que interpretó a ella dio muy bien, muy bien, muy bien en eso. En el sentido que... se miraba un poquito como ella y su cuerpo delgado y su ropa podía pasar también muy... Porque la ropa de Folofo era más... más degastado, más... ya no servía. La de Katika era solamente degastado. Muy pobre, muy asiso. El vestido de ella se miraba que era bien desgastado y todo así. Pero otra cosa, ¿por qué a Katika en la película le pusieron zapatos? Si Katika no consigue zapatos, como hasta el final del libro, igual la película consigue zapatos, pero ahí ella empieza la historia con zapatos. Yo me pregunto a mí misma, ¿por qué? ¿Por qué es cambio de estos detalles? ¿Por qué tienen que apartarse tanto de libros? Dicen que es basado. Yo siento más que esta película era una interpretación del libro más que una basado. Porque una interpretación es una cosa y basado es otra cosa. Si no es basado en el libro, literalmente tienen que por lo menos meter un 60% del libro, ¿no? Si hacen su propia interpretación, ahí tú tienes la libertad creativa de meterle lo que te da la puta gana. Pero al contrario, ¿por qué le están metiendo cosas que no eran necesarias? Como darle Katika a zapatos del inicio de la historia, de unas chancletas. Cuando en todo el libro de Cipotes era lo más conocedor que todos estos niños andaban descalzos. Solamente todos los niños, todos los zapatos también estaban descalzos. Todos los niños del barrio de Casamata estaban descalzos. Todo el mundo estaba, la mayoría de esta gente estaban descalzos. La única gente que tenía zapatos ahí eran los adultos. Pero los niños no tenían zapatos. Yo no sé por qué eso. Estoy muy bien con Katika. ¿Verdad? Siento que la video o esta parece, puede ser Katika. O sea, una buena interpretación de Katika, ¿no? Pero lo que me puedo decir de esta actora es que yo no entiendo por qué le hicieron un cambio de voz. O sea, habían escenas donde ella tenía una vocista como ¡Ey, no soy una niña que yo no puedo comer y vengo a otro tío! Algo así. Es idéntico. Y en otras escenas hablaba como una persona normal, como una chica de su edad. Katika Yo no sé por qué esa necesidad de que él revelara más aniñada a la niña, a Katika, en la película si realmente con la propia voz de la actora normal hubiera sido bien. No era necesario de hacerla ver más aniñada. Tenía una vocecita que era tan tediosa que me volvía loca. Recuerden que esto fue una hora y 46 minutos. Esta película fue una hora y 46 minutos y yo me estaba volviendo loca con la voz de Katika porque era insoportable, era muy naco, era innecesario. Igual, su actuación muy mediocre, muy sobreactuado, muy tipo teatro, su gesto, su movimiento eran demasiado innaturales, muchas veces hacían cosas solo por hacerlas, no se miraban que realmente estaban actuando. Es como, yo no sé cuánta gente le pagaron a esta gente porque su actuación fue bien mierda, lo siento, pero la realidad también los dos actores, bueno, el que interpretó Katika y que interpretó a los dos cuetos, ambos son muy malos. Bueno, todos los actores aquí son malos, pero siento que ellos siendo los más principales, considero que tienen que darle un poquito más de pool, un poquito más de desarrollo. Yo entiendo que los demás tal vez no le den tanto desarrollo, no le van a dar tanto desarrollo, pero ellos sí tenían que darle más desarrollo, ellos sí tenían que darle, ser un poquito más precisos con los detalles porque son los fucking personajes principales, ellos salen en todas las fucking películas, los demás salen unos cuantos escenas, otros sí, otros no, pero bueno, pero siento que hubieran sido más fiel tan siquiera a esos dos personajes, la mamá Natalia Cueto que tiene el cáncer del estómago, la señora se miraba muy bien al par, se miraba muy pálida, su cabello estaba como grisáceo que igual al libro, me hubiera gustado que fuera un poquito más delgada, porque ella era muy gorda, la actuadora, la actora era muy gordita, me hubiera gustado que fuera más delgadita, verdad, hubiera ido más con eso de tener cáncer y ser pobre y también no estar comiendo, hubiera ido más con la cosa, pero siento que esa actuación fue muy bien, realmente me hizo sentir algo de tristeza, pero era un personaje ya casi tirando a secundario que primario en el libro, tuvo un poquito más de participación en esta película, no tuvo mucho, no me gustó la escena donde murió, porque no era nada idéntico al libro, porque ellos le hicieron que los niños llegaron a buscar a la mamá después que llegaron al hospital y cuando llegaron encontraron, le dijeron que la mamá se había puesto bien mal y los niños corrieron hasta ella y en ese momento murió en el libro distinto, los niños vinieron a buscarla y cuando buscaron le dijeron a Diccia, Estela Flores, la enfermera, que ella ya había muerto, era como, no sé por qué la necesidad de eso, hubiera sentido más esta tristeza de los niños llegar y encontrar a su madre ya muerta, no sé cuál era la necesidad de que ellos vinieran y su madre muriera ahí con ellos, entiendo por qué, don Telmo, don Ángelo, puedo decir que eran como al par del libro, no son personajes tan así, pero vamos a regresar a ellos más ratito en esta reseña que ya voy 19 minutos y todavía aún así no he llegado a lo que quiero, todavía me falta un montón de hablar, ahora vamos a los personajes secundarios, esos son los más principales, la familia Roque en la película solo está ahí por estar, pero más adelante vamos a hablar un poquito más de ellos, pero igual solo están ahí por estar, no dan nada y esta historia en el libro tuvieron mucho más la familia Roque o dije la familia Pinos, la familia Pinos quiero decir si dije Roque porque después no quiero, después no estoy viendo, estoy grabando este como, no estoy viendo este video de nuevo estoy como Billy Lisa Billy Lisa Billy Lisa hizo la familia Pinos solo están ahí realmente tienen mucho más tienen mucho más profundidad en el libro más que aquí en la película solo estamos ahí por estar muchos de estos personajes primarios y secundarios bueno, excepción a Katika y Folofo Coheto solo están ahí por estar no dan nada a la historia no dan nada a la película no dan nada a la trama que están tratando de arrestar no dan nada literalmente solo están ahí por cumplir un propósito nada más no están ahí para hacer nada más eso es como decir es como yo sé que a veces exagero verdad pero es que es desechante para mí es uno de mis libros favoritos uno de mis autores favoritos de toda la vida y que agarran uno de sus libros tan bien hecho tan fácil de entender con tan solo 264 páginas y aún así la cagan de esa manera o sea como le digo los personajes secundarios solo están ahí para cumplir un propósito Tomitila Napanchita los niños los zapatos solo salieron dos Pancha y Pollo y también salió Miguelito y Lalo que igual solo están ahí por estar igual su personaje muy alejado del libro la mayoría de estos personajes están muy alejados del libro hay pequeñas escenas que si salen en el libro pero la mayoría de otras cosas que añadieron nada que ver había como por ejemplo la enfermera Estela Flores que ella era considerada como un personaje secundario ella es más presente en el final del libro más que el inicio verdad ella aparece un poquito al principio después desaparece por un largo tiempo y se vuelve a aparecer al final pero en la película ella solo está ahí por estar la hicieron ver mucho más vieja de lo que la narración daba encima eso también le ponen una peluca muy fea y no era ojos azules Estela era ojos azules porque no pudieron poner lente de contacto tan siquiera la actora no pudieron hacer eso a eso me estoy llegando los pequeños detalles otra cosa todas las actuaciones eran mediocres eran sobreactuados eran exagerados eran horribles yo no entiendo quién fue que escribió así le pareció una buena idea y esta gente nunca habían ido a una clase de actuación antes yo me pregunto porque todo era demasiado innatural no era como realmente sus gestos eran demasiado innatural todo era innatural yo quedo viendo como era como un estuviera viendo una actuación para un video de un meme un meme para facebook o algo así así la misma cosa yo quedo como esto es todo en serio esto es todo vamos a regresar a había un amor pusieron que lucero pinos que es el vecino y katika tuvieron como este pequeño romance cuando en el libro nunca pasó yo no entiendo por qué hicieron eso quitaron muchas escenas añadieron muchas cosas que eran innecesarias como por ejemplo que don telmo y don ángelo estaban conspirando para hacerle daño a katika verdad y yo no entiendo por qué también donde vivían polofo y katika y su madre todavía se miraba demasiado bien comparado al libro el libro vieron que yo vivía en una miseria horrible yo no entiendo por qué hicieron eso o sea cómo le puedo decir ya he dicho los pequeños detalles ya he hablado de los personajes secundarios los personajes principales la autenticidad del libro y la película yo como he dicho yo siento que esto es más una adaptación que un basado en el libro es más su propia adaptación eso es lo que hubieran puesto es una adaptación del libro de Ramón Amador Zipotes yo no estuviera tan enojada lo hubiera dicho bueno es su propia integración porque cambiaron tantas cosas que no era necesario de cambiar habían tantas escenas añadidas que no era necesario cambiar habían tantas cosas que me enojó que no metieron el proceso del cambio de polofo cuando se volvió un ayudante de chofer y no me gustó como katika metieron ese trío no trío amoroso pero que don don telmo y don ángelo estuvieron tratando de hacerle daño a katika y que se pelea con polofo y le dan un puñalado creo que le dan un polofo todo eso era innecesario era innecesario era innecesario porque 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 esa necesidad de cambiar ciertas cosas y otra cosa que sería ya la última dos cosas que me falta hablar yo siento que no hicieron una buena representación de los del mensaje que quería dar Ramón Amayamador es el libro este libro Ramón Amayamador habla mucho de los sindicatos habla mucho de los derechos del trabajador habla mucho de salir de la pobreza habla mucho de las injusticias que pasan en el trabajo que pasan a los niños que lo trabajan y no le dan nada habla mucho de los niños de la calle la situación que tienen que vivir yo siento que esta película era como y ya no tocaron ese mensaje tan bonito al final literalmente y eso me lleva hasta el final de la historia que literalmente el final era una mierda el inicio de la película inicia con un profesor dando clases y entra un alumno tarde que parece que es pobre y ellos tienen un discurso y este profesor como empieza a contar una historia que me imagino que es la historia de Folofo y Katika Kueto ya al final de la historia hacen todo ese relajo que don Telmo y don Ángelo me buscan a Katika y se pelean con Folofo y Folofo termina puñalado yo quedo como what is all this what is it what is wrong with you people yo quedo como why no entiendo la necesidad de cambiar ciertas cosas no le veo verdad y ellos terminan la historia con Folofo volviéndose un profesor universitario y Katika una profesora una doctora yo como en el libro quedo como este Folofo volviéndose obreros o trabajadores honrados verdad Folofo termina siendo un chofer y Katika tal vez termina trabajando en las fábricas textiles terminan siendo grandes peleadores de derechos del sindicato de derechos de trabajador porque recuerda que en esa época no existía recursos humanos son las empresas así y se hacían con los empleados todas esas cosas yo pensé que ellos iban a tomar ese camino no el camino que el libro les dio por eso la película yo por eso les estoy diciendo que esto es una interpretación no es un pasado no es un pasado porque del libro tal vez un 20% del libro salió en la película lo demás fue añadido por ellos muchas escenas fue añadido por ellos muchas situaciones fue añadido por ellos y no era necesario que los puedo decir al final del día no me gustó para nada esta película no lo recomiendo absolutamente nadie verlo pero si tú quieres verlo va a estar en la cajita de descripción lo voy a dejar el link esta película fue horrible fue muy mala fue muy 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 mala y fue muy mal hecha también y fue una cagada encima de mi libro favorito y que si no pueden darse cuenta estoy decepcionada estoy muy enojada estoy muy 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 enojada de un 10 le doy un 1% les recomiendo un 1% para que lo vaya a ver lo de un 10 de 1 al 10 le doy un 1 eso es todo lo que le voy a dar oh yes eso es lo único que le voy a dar porque esto fue horrible y siento que estaba por todas partes porque mi mente anda realmente estando por todas partes el día de mi mente pero eso es como eso es lo que yo más requería ser los puntos más necesarios porque en sí la película es una mierda y yo siento que tuvieron el material así como nada darse todo para que lo agarren y lo meten a su boca así lo tenían el material para trabajar y aún así lo cagan no lo entiendo no lo entiendo para nada bueno muy lequitos esto ha sido mi video por el día de hoy espero que le haya gustado si te gustó dale like si no te gustó dale like pero gracias por ver este video realmente los quiero mucho espero que usted y su familia estén bien en estos momentos difíciles y recuerda que siempre están en mis pensamientos le mando muchos besitos y muchas besas de mi parte y si quieren ver más quieren otro video que yo hable de otra película basada en un libro dejámoslo acá en los comentarios y nos vemos en el siguiente video bye